¿Qué pasa chavales? Soy Voltage24 y aquí os traigo una nuclear, por fin ya sí pude contra la maldición y de qué manera ya veréis que la maldición dice vamos a joderle la nuclear a Voltage y bueno, o sea, estuve, vamos, por los pelos me la saqué ya que casi me matan en un momento esencial cuando ya llevaba brutal y dije a ver cuándo es, cuál es el momento en el que muero y bueno, casi, casi muero, pero vamos, por un puñetero milagro y bueno, pues eso, estaba con la M27 ya que quería sacarme a nuclear con este arma ya que me parece un arma que no es muy muy buena, es muy precisa pero hace muy poco daño por lo tanto en un uno contra uno te ves bastante vendido y bueno, es en carrier que por eso me la puse porque en carrier hay distancias muy largas y lo que os decía, pues hay distancias muy largas entonces es muy necesaria la precisión y bueno, va a haber un momento en el gameplay que se nota mogollón la precisión de este arma lo bien que va de lejos, ya veréis, no se mueve prácticamente nada es que no se mueve nada y bueno, pues estamos en punto caliente de Codmonsters y yo, un amigo suyo bueno, es que de Codmonsters siempre cuando quiero sacarme a nuclear le digo a él porque es un nubesad constante gracias a él y bueno, pues ya veis, ya lo llevo despiadado y se nos van de la partida, hay un momento que se nos van de la partida si os habéis fijado, quedaban nada creo que unos pocos y bueno, aquí ya veis que no viene nadie aguanto el punto, no viene nadie y bueno, pues me voy al otro para conseguir los siguientes 200 puntos y ya empieza otra vez la acción y ya veréis el respawn como me la haría y gracias a que estoy haciendo ropa nuclear con la K40 pues me consigo librar de ese respawn asqueroso de carrier ya veréis, me van a empezar a reaparecer aquí al lado, a la espalda es decir, ahora mismo empiezan a reaparecer me cargo a uno, me cargo creo que a dos ya me veo apurado creo que se me gastan las balas entonces claro, cambio a K40 y aquí me viene el tío que está desde muy lejos le pego el tiro y al final, bueno, le dejo medio muerto y ya veis, insorable, sigo con mi racha y bueno, adelante ¿qué más os iba a decir? la triple nuclear file de equipo ha tenido una controversia bueno, ha tenido mucho éxito, la verdad yo creo que ha sido más que nada por el título que la gente ve triple nuclear file y se piensa que es una triple nuclear file solo mía que me sacó dos nucleares y una casi la tercera pero no, no, no luego lo he especificado mejor en el título que es una triple nuclear file de equipo y bueno, ¿qué más os iba a decir? el tóxico de francazos ya solo me queda un francazo ya casi está así que bueno, enseguida lo tendréis que es una de las cosas que más gusta de mi canal y bueno, no os preocupéis que enseguida ya estará y bueno, estoy preparando el especial 500 suscriptores porque ya casi ha llegado el numerito y bueno, pues estoy hablando con Gonjene hoy subiré unas cuantas cosas en oculto para que las grabe el tío y haga un edit y bueno, pues a ver si me da tiempo si no, no os enfadéis que si crecé demasiado rápido es que no me lo esperaba volver otra vez de nuevo a subir tan rápido suscriptores antes fue con la doble nuclear file y bueno, espera, interrumpo eso ahora veréis la precisión que tiene este arma es que no fallo ni una bala de lejos o sea, me voy aquí ya veréis no fallo ni una bala ese tío que está a tomar por saco no se mueve absolutamente nada otro que solo asoma la cabeza y es que se da igual porque con este arma no se mueve absolutamente nada es muy precisa lo malo es que no se da pero bueno hay que saber usarla y ya está a distancias largas es un fusil de asalto como Dios manda y bueno la suelo llevar yo con culata y con silenciador pero bueno ahora me he decidido a poner mil arrestos para tener ya aún más precisión porque bueno yo con él no me gusta nada la mirilla de este arma y bueno aquí ya veis momento esencial actúa la maldición y digo uff disparo antes de que entre le hago spray y al final le consigo matar madre mía yo llevaba 26 y perdí la cuenta y no sabía cuántas cuántas bajas me quedaban y me puse súper nervioso me puse cardíaco porque dije vay que me la pudo sacar a ver si no actúa otra vez la maldición esta vamos por los pelos solo con eso con eso que me había ocurrido estaba ya cardíaco porque digo no mejor ves que me va a joder la nuclear pero bueno al final por fin sale en carrier madre mía que ganas tenía ya de traeros una nuclear y bueno pues ya me pondré a sacarme más con con monsters que salen salen con este tío salen y bueno pronto se hará un canal así que visitadlo que está muy bien el tío es muy bueno y os gustará seguro y bueno aquí ya veis nuclear y ya me animo ya se me quita todos los nervios y ya me suelto ya me saco 7 imparables y nada pues me gustó bastante esta partida porque bueno es una nuclear yo creo que bastante chula no suelo no uso mucho el C4 así que es prácticamente todo con el arma ya veis esta doble potente ya me suelto completamente me viene me da igual por donde me vengan me saco la cap 40 me hago la doble aquí y bueno ya para variar me matan cuando se acaba la partida bueno espero que os haya gustado dadle a like y favoritos y nos vemos en la próxima adiós todo a ratito y nos vemos en la próxima todavía no nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima